Ya sabes, señor presidente, como toda paña siente Lo de la marea negra En Instagram uno lloraba a la guerra que no es nuestra Se sabe que en nuestras aguas navegan barcos piratas Que van para libertar Onda de los claves de la mafia rusa Que me amplia dinero sin ley ni excusa Mientras nuestras gotas van dejando muerte con toda libertad Muchos asuntos de exteriores en España los problemas Son para los españoles que se tienen que abandonar Presidente, presidente, de sonrisas repotentes Que me bajan los impuestos para hacernos así callar Coja usted nuestra bandera, pero coja la con fuerza Que me denuncie y lo declan en lo alto de libertad Que en calle se le dos huevos y le muestre a mundo entero Pero que España es capaz Y si no, no se resista Coja su bebé tranquila Su engaño y censura Milito y cara dura ¡Ay! Que España la vea Juan El segundo tango del Pájaro Verde muy crítico Con la...